De verdad, que ven tanto huelga, y los que ven son unos fríos. Ve que coquiños de neve, que olá, de verdad, que bonitos. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Falante de frío! Me está decido estar en la mexicana, pero no se quiere considerar. Que no sea un músico lindo, al cantar una alegría. El que quiere bailar. ¿Les le echamos? ¡Sí! ¿Sabéis cómo se dice, enfadarse en el mexicano? ¡Sí! Dice regresarse, así que... ¡Mexicana! ¡No se me regrese ya bailar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡L懂! ¡ destroying es el himno! ¡Vale! Y ¡Ela! ¡L down! ¡L down! ¡Falante de frío! ¡L build! L eso es señor difícil del sol. ¡L y either! ¡L rompe él por la将!" ¡L是我 solo, ¿yes? ¡Ela! ¡L sustained y grave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!